En vivo y en directo, desde la casa local en Caimito de Pernomé, se viste de gala en fiesta del poeta coclesano José Vargas, en tarde de Canturia, en un encuentro de trovadores, presenta... Sí, señor. Sí, señor. Panamá entero, firmaciones Roble, Lo Moderno en Cámara, las tardes de Cantaderas Inigualables, hace su presentación... Marta Calorina Vergara, la voz de las alturas, que nos dice así... ¡Oiga! ¡Qué bien esas cuerdas! ¡Guitarras rompen! ¡Vamos viendo! Filmaciones Robles, un ingrediente Jai. ¡Mira! ¡Guitarras rompen! ¡Mira! ¡Guitarras rompen! ¡Guitarras rompe! ¡Mira! Ay, 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 mi vida Ay, 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 moreno Hasta aquí llegué a cantar Hasta aquí llegué a cantar Un besayo humilde chorrerana Joven de mente liviana Que le encanta Salomar Ahora van a escuchar Mi voz melodiosa y clara Tengo a Dios que me ampara Y con mis décimas puras Soy la voz de las alturas De nombre Marta Vergara Esa fue la participación Y la presentación De Marta Carolina Vergara La voz de las alturas Escucharemos en esta oportunidad A el niño cantor Ricaúlter Ortega Que bien, que bien guitarra No sé, no sé, no sé, no sé Muy buenas tardes, Cocle, te saludo bien contento por estar en tu portento de sal, azúcar, café. Desde aquí todo se ve, siento la brisa que llega, me acaricia, me navega, enriqueciendo mi mente, por eso es que atentamente, yo soy Rica Utero Ortega. Sí señor, cantadera de la buena, organizada por el profe José Ortega, hace su presentación de la buena, Angelina Espinosa, la diosencita de Cocle. ¡Oh, oh, 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 oh! Te miento, que yo le pongo el corazón a yo, oiga. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Para impulsar el folclor, la diosita ha llegado, y dejará demostrado su poder y su valor. Voy a alegrar el verdor, el monte y la natura, con la esencia más pura que emana de mis sentidos, sacando de así el olvido, la décima y la cultura. De esta manera escuchó la voz melodiosa de la diosita de Cocle y le damos la oportunidad entonces a Moisés Rivera, el orgullo de Cocle. ¡Oh, oh, 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 oh! 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 Ah, y yo. Y yo, y yo. Y yo que yo, y yo. Guitarra, y mi vida. Muy buenas tardes señores, ya empezó la cantadera Le cantamos de ribera, de semillas de cantores Hoy mis décimas mejores, con amor les cantaré Soy trovador de cocle y reciban muy cordial Un gran saludo virtual desde acá en Pernomé Un gran saludo virtual desde acá en Pernomé Muchas gracias Esa fue la participación de José Rivera, el orgullo de cocle En esta oportunidad y a través de filmaciones roble Desde la casa local en Pernomé Las guitarras de Bienvenido Martín, el conductor de las cuerdas Y Orlando Castillo Y a través de filmaciones roble, humildemente ahí Ese dúo de guitarra Bienvenido Martínez, Orlando Castillo Sí señores, estamos en la casa comunal de Caimito de Pernomé Buenas tardes, público presente Y a través de este pueblo panameño le damos la bienvenida A través de filmaciones roble, lo moderno en cámara Hoy estaremos por acá Angeline Espinosa La diosesita de cocle, Marta Calorina Vergara La voz de las alturas Moisés Rivera, el orgullo de cocle Ricauter Ortega, el niño cantor Bienvenido Martínez, la guitarra Y Orlando Castillo Darío Morán en la animación Y este es su amigo y servidor Mariano Quirós En lo suave y lo liviano Nos vamos en Mesano Y en el torrente de Mesano En la casa comunal De Caimito de Pernomé Le corresponde el tema Irresponsable del mismo Marta Calorina Vergara ¡Ándale! Sentimientos, acuerdos En el torrente de Mesano ¡Vamos! 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 Me voy, me voy mañana Y antes que amanezca el día Hoy me vengo a confesar Hoy me vengo a confesar Muy triste de corazón Vengo a pedirte perdón Para tu nombre faltar Ante ti voy a rezar Convencida con mi voz Invocándote veloz Ruego me tengas piedad A un despadre de bondad Porque como tú no hay dos Que bien, que bien, guitarra Pobrecito yo Pobrecito yo Por la nueva primavera Por esa flor y su aroma Por ese sol que se asoma Por la vida que me espera Por mi patria, mi bandera Por aliviar el dolor Por cambiar cada color Por el uso de razón Por sanar mi corazón Mil gracias te doy, señora ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bosquilla esas cuerdas! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Te miento! ¡Suscríbete! 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 del creador, para mí todo es posible, lo que parece terrible lo vuelvo una poesía o canción o melodía y mientras sigo leyendo y de la vida aprendiendo amor y sabiduría. ¡Por ahí mismo! ¡Sentimiento! ¡Así es como me inspiro yo! Y yo, 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 oh, 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 Eres mi única verdad, mi fuerza y mi camino Eres mi único destino, mi amor y felicidad Y su palabra es bondad, de mucho amor y riqueza De paz, luz y fortaleza, es mi único salvador Es Cristo Redentor, el que cura mi tristeza Es Cristo Redentor, el que cura mi tristeza ¡Qué belleza! Como decía San Francisco de Asís Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Señor, hazme instrumento de tu paz ¡Guitarras! ¡Sentimiento! ¡Ese dúo de guitarras! ¡Bienvenido Martínez! ¡Orlando Castillo! ¡Firmaciones Roble! ¡Lo moderno en cámara! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Gracias! 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 El verso suyo, Marta Calorina, nos cantaba de la pluma. Bueno, mi décima yo la cantaba del poeta Edgar Moreno, de Zona de Braguas. ¿Cómo no? El verso suyo, Ricauter Ortega, del poeta Rubián González. ¿Cómo no? Angeline, cantaba usted. De José Varga, el poeta coclesano. Sí señor, Moisés, cantaba usted. José Varga, el poeta coclesano. El poeta coclesano. Sí señor. Seguimos a través del Facebook Live de Filmaciones Roble. Lo moderno en cámara, nítido los videos. Pueden seguir a Filmaciones Roble en YouTube, Instagram y Facebook. Sí señor, seguimos por acá en la Casa Comunal de Caimito de Perolomé. Sí señor, guay. Sí señor.